Muy buenas, soy Emilio Márquez y aquí me tenéis en nuevo un vídeo para mi canal de YouTube en el que en el día de hoy quiero entrevistar a un emprendedor cuya startup llevo siguiendo hace ya varios años y ya hemos llegado al momento en el cual ya no solo se ha estabilizado sino que la empresa tiene unos resultados profundamente positivos y quería compartir su experiencia en cuanto que desde el comienzo hasta el día de hoy cómo ha sido su trabajo y precisamente en un momento en el que la empresa está viviendo un momento muy dulce poder compartir su experiencia hasta el día de hoy. ¿Por qué os comento que fue una empresa que me enamoró desde el primer momento? Pues porque esportrace.es, es que sobre la startup y empresa que vamos a hablar hoy lo primero que supe de ella era que es la empresa con la cual podías acabar conduciendo un deportivo de alta gama tipo Ferrari, Porsche, Audi R8 y tanto por mí como por mi parte de Vines Angel me dije mira esto a los usuarios, a los consumidores le puede acabar cumpliendo perfectamente su gran sueño de acabar conduciendo un deportivo de alta gama. ¿Cómo? Con Sport Drive. Lo vi clarísimo y después de unos años de seguirles estamos en un momento en el que las cosas le van muy bien y quiero compartir precisamente sus experiencias y sus buenas noticias con vosotros mi público. Estaremos hablando sobre unos 10 minutos aproximadamente con Alejandro Rodríguez, gerente y emprendedor de Sport Drive y espero que esta conversación os parezca muy útil e interesante. Así que comenzamos. ¡Muy buenas Alejandro! ¡Buenas Emilio! Gracias por dejarte entrevistar para mi canal de YouTube. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y sobre todo porque como os comentaba en el opening, os conozco hace unos cuantos años, en cuanto vi el producto que ofrecí y creía que hay una amplia proporción de usuarios cuyo sueño siempre ha sido acabar conduciendo un deportivo de alta gama, pero la pregunta inicial obligada es ¿Por qué Sport Drive? ¿Cómo nació? Cuéntanos un poquitín más para conocer la empresa. Pues mira, Emilio, yo os cuento un poco a todos cómo empezó esta idea. Yo llevo trabajando en el mundo del motor inicialmente unos años, he trabajado para marcas de automoción, para marcas de neumáticos y la verdad es que a través de los cursos de conducción detecté que había una parte que eran los cursos de conducción que a la gente le emociona, la conducir siempre en circuito, pues a todo el mundo le gusta mucho, las experiencias de conducción, ya no solo eso sino aprender a conducir, la seguridad, todos estamos muy conscienciados por el tema de la carretera, los viajes, las víctimas de automoción y demás. Y bueno, pues el perfil o el enfoque de Sport Drive inicialmente era, aparte de aprender a conducir, bajo unas tutelas de un piloto profesional o de un monitor capacitado para ello, pues hacerlo en un vehículo que a todo el mundo le gustase. Para ello tenemos unos vehículos de muy alta gama. Esos fueron los comienzos, o sea, que no fueron, era una idea inicial y que poco a poco pues se ha ido mejorando, transformando y bueno, pues a día de hoy no solo hacemos cursos de conducción deportiva, sino que además hemos ido dividiendo todo el tipo de conducción, pues conducción evasiva, conducción segura, conducción en tierra, conducción 4x4, conducción en nieve, bueno, todo tipo de conducción que al final lo que hace es dar una experiencia al usuario sobre diferentes tipos de vehículos, pavimentos y condiciones. Sí, porque la realidad es que cuando uno se saca el cane de conducir hace una serie de pruebas, pero no es bajo lluvia, no es bajo nieve, no es con tierra, montes, con lo cual ofrecéis ese plus de aprendizaje en situaciones extremas que, por ejemplo, justamente el pronóstico del tiempo es que en un par de días va a caer una nevada de muchísimo cuidado y se arman unos atascos absolutamente increíbles porque nadie está acostumbrado ni a utilizar las cadenas en gran ciudad ni a conducir con nieve porque a partir de ahí se lía el gran problemón. Entonces, nos encontramos que hoy día, partiendo de esa idea, haber diversificado servicios y productos, tienen muy buenas noticias para compartir porque en el año pasado, en el 2014, estamos hablando de más de 10.000 personas que recibieron un curso de Sport Drive. Exacto, más de 10.000 personas que han pasado por nuestras manos. Y más, de hecho, tengo entendido que son la mayor parte de ellas que acaban con, como comentaba, lo del sueño de aprender a conducir un deportivo de alta gama, acaban con una sonrisa en los labios. ¿Qué experiencias os traspasan esos consumidores? Porque al fin y al cabo luego funcionará muy bien el boca a oreja de qué pedazo de curso de conducción deportiva me acabo de dar. Se lo dirán por boca a oreja, con lo cual el marketing os funcionará muy bien. Pero, ¿qué tipo de experiencias son esas 10.000 personas con esos cursos? ¿Con qué experiencias y qué tipo de comentarios suelen hacer en posteriori? Hombre, todo el mundo que sea... Depende del tipo de curso, los comentarios son todos muy buenos. Tú date cuenta de que la gente viene normalmente a pasar un buen rato, a divertirse, pero, claro, el servicio que tenemos que dar tiene que estar a la altura. Tiene que haber unas condiciones bastante controladas de lo que hacemos. Con una charla previa de conducción, personal adecuado. El feedback de la gente una vez que se baja del coche es qué bien me lo he pasado, se queda corto. O sea, todo el mundo quiere más y yo es lo que digo, al final... Pero siempre pueden contratar otro curso, ¿no? Obviamente, ahí estamos para... Y, de hecho, lo que hemos ido ampliando, que es la gama de productos. O sea, desde el básico, que es lo que proponemos inicialmente, al final, daros cuenta de que conducir este tipo de coches, el problema es el coste que requiere tenerlo. Y nuestra idea inicialmente es acercar este tipo de producto a todo el mundo. No solamente que un perfil con capacidad económica muy elevada pueda conducir ese tipo de coches. Nuestra filosofía fue, desde el principio, acercar este tipo de vehículos a todo el mundo y que los pudiera, por lo menos, probar, conducir un rato y aprender, por qué no, en ellos. Y la sensación que tienen ellos siempre es buenísima. Que se quedan cortos, que les falta más, que quieren más tiempo... Bueno, eso ya... Es más, habéis diversificado varios tipos de cursos, de rally, de intermedio y luego uno completamente en circuito. Que, por cierto, conducir en circuito es completamente diferente a conducir en carretera, porque, de hecho, bien que tenéis vuestras clases teóricas para explicar a vuestros conductores de esto es diferente. Exacto. Pero entiendo que esos usuarios que puedan empezar por un curso acaban convirtiéndose en usuarios asiduos que no solo lo tenéis de cliente una única vez, sino que acaban queriendo complementar con otro tipo de cursos. La mayoría de la gente que viene al curso siempre te pide algo más. Pero siempre te pide algo más. Y otro del feedback que recibimos, aparte, que es corto, es la mayoría de la gente, y lo decías tú, cuando la gente saca el carnet de conducir, no les enseñan a conducir, les enseñan a circular. Que es diferente. Que no es lo mismo circular que conducir. Al conducir tú tienes que saber cómo reacciona el coche, lo que tú comentabas antes, si estás en lluvia o no, unas variables que son todos los coches que nos rodean, el tipo de carretera, si es autopista, si no es autopista, tu coche, qué tipo de coche llevas, si es más nuevo, si es más usado, los neumáticos, en fin, tienes que hablar todo para poder decidir. Pero lo más importante, y a mí es lo que a mí me gusta cuando damos cursos de conducción, es que conciencias mucho a la gente de qué loco estoy cuando voy a 140, 150 y qué peligroso es. Porque para desfogar realmente, en vez de coger vuestro buen coche y pillar por castellana, muy recta, muy amplia, pero en vez de desfogar y comeros un montón de multas y posiblemente tener un accidente que no es lo suyo, pues se puede desfogar en un circuito profesional con conductores profesionales que os acompañan y con las máximas medidas de seguridad que para eso se inventaron los circuitos, no para eso se inventó la castellana. Tenedlo muy en cuenta. Quien quiera desfogar dándole mucha caña, para eso se inventaron los cursos deportivos alta gama y Sport Drive y no se inventaron las carreteras donde hay que tener un control y un respeto por el código de circulación completamente exquisito, ya sea por las multas, ya sea por evitar accidentes a tercero, que es totalmente fundamental. Los pilares de Sport Drive, me comentabais fuera de entrevista, que son deportividad, aprendizaje, seguridad y diversión. ¿Nos puedes explicar un poquitín por qué habéis elegido ese lema? Porque de cara a los emprendedores que veis este vídeo, pues siempre os comento que tengáis un storytelling, que tengáis una historia concreta que defina muy bien a vuestro emprendimiento y a vuestra startup. ¿Y por qué esas cuatro palabras definen a Sport Drive? Pues mira, básicamente la definimos porque en todo producto, así lo consideramos, y más uno, que es emoción, porque al final lo que tenemos nosotros es un producto que es emocionante, que es divertido, tenemos que tener, aparte de la diversión, como buenamente se dice que a casi todo el mundo le gusta conducir este tipo de coches, o ya simplemente experimentar un nuevo modelo, porque a nosotros hay muchas veces que las marcas de automoción nos piden presentaciones y demás, pues estamos dando a conocer a un montón de gente un producto determinado con unas nuevas características. La diversión es fundamental para todos los trabajos, si no te diviertes yo creo que estamos perdidos. Y también es muy importante comunicar a la gente que trabaja contigo la diversión, por lo tanto es el primer pilar fundamental de Sport Drive. El segundo es el aprendizaje. Nosotros lo que enseñamos no es a ser Fernando Alonso, te enseñamos a conducir. O sea, mucha de la gente que pasa por nuestras manos ya conduce muy bien, pero hay gente que no conduce tan bien, y para ellos son los que estamos precisamente, continuamente, pues enseñándoles cómo mejorar, desde la posición al volante hasta si se sientan lejos, se sientan cerca, como decíamos antes, el embrague, el codo, la ventanilla, son condiciones que hacemos todos los días, que son errores bastante comunes en la condición cotidiana cada uno, y por lo tanto lo segundo que hacemos es el aprendizaje. Dentro de los pilares, la seguridad, estamos hablando fundamental, fundamental de la seguridad, sobre todo, y la seguridad, porque estamos hablando de coches, vehículos, cursos de conducción, si la gente no se encuentra segura, a mí un dato que te puedo dar es que nosotros, después de todos los años que hemos tenido, una de los pilares muy importantes es que en todo curso de conducción siempre vas con una persona acompañante que sea profesional. ¿Y por qué? Pues básicamente porque él te pueda corregir primero, de primera mano, todos los errores, si este señor se pone nervioso en cualquier circunstancia, en cualquier curva de un circuito o en la carretera, te lo vamos a decir, y sobre todo porque hay gente que es muy agresiva, otros menos agresivos, otros que están pendientes del medio metro de la conducción, otros que están pendientes más, denominados espejos retrovisores, y que al final a todos hay que darles, pues mira, fíjate aquí, no te fijes allí, ponte así o ponte asado, y sobre todo la seguridad en ese aspecto para nosotros es fundamental. Con lo cual tenemos ahí todas las patas del lema de Sport Drive. Por cierto, por curiosidad, un conductor profesional de vuestro equipo, ¿qué velocidades en circuito puede llegar a alcanzar? Pues mira, la velocidad, al final te voy a contar una historia muy importante. Los coches a día de hoy corren todos, si estamos hablando de pilotos buenos, es que te puedo decir, a lo mejor nosotros contamos con Andy Suchet como director deportivo, que ha sido piloto de Fórmula 1, tercer piloto del equipo Virgen de Fórmula 1, ahora mismo es piloto oficial de Vendley, y bueno, la verdad es que ir en circuito con un experto de la automoción es espectacular, es que depende la potencia del coche, la longitud del circuito y demás, podemos estar hablando de coger 300, 320 km por hora, pero lo importante no es lo que corre el coche, lo importante es lo rápido que eres capaz de pasar el coche por la curva, que al final es donde todos los coches corren en recta, todos los coches van muy bien, pero lo importante es cómo el coche se agarra, cómo soy capaz de meterlo, nosotros ahí en los cursos de conducción te enseñamos mucho cómo trazar una curva, qué diferentes tipos de curvas hay, qué peraltes, qué no peraltes, al final todos los coches corren, y al fin y al cabo lo que se pruebe y lo que se llega a prueba en circuito también te sirve para tu conducción diaria, con lo cual algo que te lleva, aparte de las experiencias bastante divertidas, entonces como comentaba, las experiencias Sport Drive, más de 10.000 cursos impartidos el año pasado, 2014, pues estamos hablando de muchísima deportividad, seguridad, mucha, mucha, mucha diversión, que es ya una empresa completamente no solo en estabilidad, sino con muchísima experiencia en circuitos, que está ahí empezando a trabajar también en la internacionalización, cosa que es muy interesante para cualquier empresa española que se plantee que el mercado global está ahí y enhorabuena por ese objetivo, que igual que ya tenéis tantísimos alumnos y ya tenéis tantísima experiencia, estoy seguro que la experiencia internacional os irá muy bien por la parte de Sport Drive. Y yo quería presentaros esta empresa, como os comentaba al principio del vídeo, pues porque fue nada más escuchar el lema inicial de Sport Drive hace unos años, de la conducción de deportivos alta gama, me dije, no solo Apple puede tener un producto aspiracional y un gran marketing, en el caso de aquí de Sport Drive, en cuanto que a todos sus clientes acaban contentísimos con una sonrisa de oreja a oreja, ahí viene luego el marketing boca a oreja, han sabido ampliar su gama de productos y servicios para que precisamente esos mismos clientes puedan seguir disfrutando la experiencia con otro tipo de opciones que puedan satisfacer sus necesidades, un producto que gusta, que el marketing se hace prácticamente viral porque completamente boca a oreja por recomendaciones, con mucho éxito hoy día y que sin duda le seguiré en mi radar a Sport Drive.es porque igual que me sigue interesando hace unos cuantos años, creo que tiene una proyección de futuro bastante, bastante recomendable. Así que Alejandro Ruigues, de emprendedor y gerente de Sport Drive, agradecerte que hayas participado conmigo en este vídeo para YouTube y desearos el máximo de los éxitos que estoy seguro que vais a tener con Sport Drive. Vamos a ir trabajando para ello, es lo importante divertirnos. Y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti por contar con nosotros. A vosotros, queridos usuarios de mis redes en YouTube, en Webplash, LinkedIn, Facebook, Twitter, comentaros que obviamente si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un me gusta, un compartir o dejar comentarios, os lo agradezco inmensamente y que por supuesto tendréis más vídeos habitualmente aquí en mi canal para hablar sobre negocios digitales, emprendimiento, el mundo del ecosistema de los inversores y emprendedores y todo lo relacionado con los negocios digitales que espero que a todos los que os gustan este tipo de áreas profesionales os gusten y que lo practiquéis mucho más en adelante. Con lo cual, por favor, un compartir, un me gusta, os lo agradezco y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. Mucho cuidado en carretera. Mucho cuidado en carretera. Saludos.